Por la depresión, llevo perdida la llama Mi obsesión, no quiero ver si so fama Me pongo a reír cuando sé que ellos me hablan Y siempre feliz, aunque la muerte me llaman Por la depresión, llevo perdida la llama Mi obsesión, no quiero ver si so fama Me pongo a reír cuando sé que ellos me hablan Y siempre feliz, aunque la muerte me llaman Y de qué me hablan si no lo sé El negocio solo critica my fucking set Tus palabras tocaron en mi al revés Siempre preocupados por mi auto-tuné Si con tu puta nunca me he liado Quiero billetes, no mercenarios Yo que me puse modo de diablo Y ella está mirándome la que es su cajo Si donde estamos nunca estáis Dimensión 21 every night Me lo puse, no puedo parar Con mis niggas pintando superstar Yo tengo a niggas, es que lo hay flaco Cargamento siempre con el saco Que me juzguen por todo lo que hago Si me las humo, las hechas se las hago Creo que estoy loco ya casi Mis finigas don't touch me Es que leo más de Tessy Creo que me mata esa mami Estoy loco ya casi Mis finigas don't touch me Es que leo más de Tessy Creo que me gusta esa mami Por la depresión Llevo prendida la llama Mi obsesión No quiero bitches o fama Me pongo a reír Cuando sé que ellos me hablan Y siempre feliz Aunque la muerte me llama Por la depresión Llevo prendida la llama Mi obsesión No quiero bitches o fama Me pongo a reír Cuando sé que ellos me hablan Y siempre feliz Aunque la muerte me llama No quiero chau Por la depresión Y siempre me ha like Por la depresión Ya vamos a ver Tessy No quiero chau Por la depresión Llevo prendida la llama Te es la depresión Y se me ha dado Un RAERO Gracias.